Ya montó Toxicro, me montó... Dime la gente que está montada, dime la gente que está montada. Según me dicen, yo nada más me tengo memorizado ahora mismo, tenemos a Toxicro, tenemos a sujetos, tenemos ahí montados ya, tenemos montados a musicólogos, a químicos, tenemos montados a... Mozart, secreto. Nino Fistad, Mozart está montado, Vaqueró está montado. Ya. ¿Quién más? Entonces hay que tratar de conseguir al Face, a... a... a Trini Blaze. Yo voy a buscar a John Flow, y a... y a Tali, que son de los míos. Sí, Tali. Y ya, bueno, hay que tirarla de Cano, para que se monte. De Cano está... Después de ahí, después de ahí, el que no salió, el que no salió, que se quedó. Bueno, Heidi Brown, que voy a ver, voy a hacer la diligencia de conseguir a Heidi, que no le he tirado, pero Heidi es mi comadre, tú sabes, la pusimos ahí porque ella es de la mía, no hay fallo. ¿Usted sabe quién montó? En C. Pablo. Oh, en C. Pablo, ya. ¿Qué hago de ahí con Cruz? Y Pablo Piri. Pablo Piri lo ha montado. Pablo Piri montó. Ya. Asesinamente. Pues hay que ver cuál es... Vamos a tener el listado. Y atendiendo a eso que montaron, que usted me está diciendo, y el listado, yo lo voy a confrontar de nuevo, y yo me voy a dar cuenta de quién fue que llamó Dica Santiago. Claro, entonces, todos los que están en el listado, ¿están ahí? Lógico, todo el que esté montado aquí, no va a salir en otro caperdón, a menos que no lo haga usted o lo haga todo, chico. Bulín montó, me dijiste. Bulín montó la mitad, y dije que iba a montar la otra mitad, y no ha montado. Si no monta la otra mitad, va a salir la mitad que montó, nada más. Una mitad. Una mitad. Pues, o lo sacamos el día de la amistad. Sacamos el día del 14 de febrero, porque me doy el día de la mitad. El diablo, pero falta mucho para eso, falta un año y pico. Eso está ahí mismo.